¡Suscríbete! ¿Cómo te va, Aiden? La doctora Ryan tiene un don. Sabe cómo sanar a la gente. El mundo se... Hola, Barney. ¿A qué has venido? Busco a la doctora Verónica Ryan. No eres el único colega. ¿Qué quieres decir? La buena de la doctora se ha metido en un lío. Y es un lío raro. Verás, apareció un grupo de renegados en Old Villedor. Al principio nos preparamos para una batalla más, pero no atacaron el bazar. Solo preguntaron por la doctora Ryan. Ni qué decir tiene que no les dijimos dónde está. ¿Y dónde está Verónica? A mí sí que me lo puedes decir, ¿no? En un escondite. Vincenzo y unos cuantos de los nuestros la están protegiendo allí. Pero cuanta menos gente sepa de ese lugar, más segura estará. ¿Dónde está, Barney? Si los renegados van tras Verónica, puede que lo de menos gente no le venga bien. Es que no te puedes perder ni una pelea, ¿verdad? El edificio está al norte de Quarry End, en Cortes and Row Street. Pero yo no te lo he dicho. Gracias por la información. Iré a echarles una mano. Y dicen que soy yo el que siempre anda buscando pelea. En fin. Buena suerte, amigo. Buena suerte, amigo. Buena suerte, amigo. ¡Gracias! 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 ...¡Mira見てlo! ¡Voy obligar! ¡Esto sólo es cuestión de tiempo! ¡Es duro la verdad! No quiero beber todo el texto para que me extiendas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está Verónica? Logró escapar. Tengo que encontrarla. ¿Sabes dónde está? No, pero puedo intentar contactar con ella. ¿Verónica? ¿Verónica? ¿Estás bien? ¡Verónica! ¡Mierda! Algo no va bien. Sí, estoy bien. ¿Y tú? Ahora sí. Hay alguien que necesita hablar contigo. Doctora Ryan, soy Aiden. Sé que te persiguen los renegados. Date prisa, Aiden. Pueden llegar más renegados en cualquier momento. Juan Reiner me dijo que trabajabas para el SAI. Necesito acceder a la base de datos del SAI en el observatorio. Tengo una llave del SAI. ¿Una llave de acceso del SAI? Eso me han dicho. ¿Crees que podrías...? Reunámonos. Estaré en un pequeño edificio cerca de la presa y del observatorio. Vale. ¿Hola? Ten cuidado, Aiden. Este sitio está hasta arriba de productos químicos. Lo tendré. Gracias por el aviso, Vincenzo. Gracias a ti. Tengo suerte de que aparecieses. Adiós, Aiden. Adiós. 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 Aiden, imagino que te diriges a ver a Verónica Ryan. Pero lo he comprendido, hermoso. ¿Comprendido qué? Matt recargó la carga. Deberé tener más trenes. Y está operando en alguna parte, en Old Villedor. Estás paranoico, Juan. Ves conspiraciones en todas partes. Sé que vas a ver a Verónica. Pero si Matt vuelve a disparar a la luna... Si ataca a la presa, Williams hará que los materiales hipcos peten desde el suelo. ¿No te das cuenta? Que lo destruirá todo. Matará a todo el mundo. A ti, a mí, a Verónica Ryan, a tu querida hermana. ¿Entiendes? Ayúdame. Gracias por la propuesta. Pero estás completamente loco. No soy tu enemigo, Aiden. Es una pena que no veas eso. Es una pena que no veas eso. No soy tu enemigo, ¿no? No soy tu enemigo, Aiden. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Sabía que nuestros caminos se cruzarían Tú curaste a Barney, ¿no? En cuanto vio la aguja, se puso a lloriquear como un bebé ¿Y los renegados? ¿Por qué te persiguen? Seguramente por el mismo motivo que tú, para acceder a la base de datos del S.I. ¿Qué quieres sacar de ahí, Aiden? ¿Por qué te estás arriesgando tanto? Estoy buscando a mi hermana ¿Tu hermana era del S.I.? No, fue una prisionera, no la he visto en 15 años ¿Una prisionera? ¿Quieres decir un sujeto de pruebas? No sé qué encontraré, es la única familia que me queda La única respuesta a lo que Walsh nos hizo ¿Walsh? Nos encerró allí Su afición era experimentar con niños ¿Lo sabías? Yo no era más que una doctora de nivel intermedio, Aiden, lo siento ¿Quieres saber algo más? ¿O podemos irnos ya? ¿Cómo piensas lograr que entremos en el observatorio? Mira, hay un túnel de seguridad que lleva al complejo Se cerró hace muchos años Dame la llave, Aiden ¿Seguro que esta llave funciona? Funcionaba Tal vez el problema sea que el edificio no tiene electricidad ¿Hay alguna otra forma de entrar? Depende de lo que estés dispuesto a arriesgar Mucho, ya que lo preguntas Vale, entonces, acompáñame Tengo que enseñarte algo ¿Byatta ¿De dónde vas a ir? ¿Vale? ¡Estálico! ¡Oh Dios! ¡Al piel, luego! ¿Ves esas cúpulas? Claro, pero este sitio está hasta arriba de químicos. El SAI tenía una solución para eso. Cuando crearon el GenMod THV, tenían que proteger a sus empleados de la exposición. ¿THV qué? Los productos químicos. Encontraron bloqueadores, inyecciones que protegían a los trabajadores unos minutos de los vapores. Por suerte, me quedan dos dosis. Tenía la sensación de que me serían útiles algún día. Deben de valer bastante pasta. Hay muy pocas. Por el momento, solo necesitaremos una. Para ti. ¿No piensas venir? No, me reuniré contigo, pero antes tienes que devolver la electricidad al edificio. Verás, es que... Tengo ataques de pánico en los sitios estrechos y en la oscuridad. Seguro que piensas que soy una cobarde. Para nada, creo que hace falta valor para venir hasta aquí. Vamos a hacerlo. Cuando llegues, lo primero restablece la electricidad. Después podré reunirme contigo. Dame el brazo. Recuerda, la inyección te protege de los productos químicos solo durante cierto tiempo. ¿Me puedo llevar también la otra? No, no se pueden usar a la vez. Es demasiado fuerte. Ve enseguida hasta la cúpula más pequeña y de allí a la que está más alta. Deberías encontrar una puerta que conduce al interior. Allí estarás a salvo. Entonces ve al bloque B. Allí deberías encontrar el cuadro eléctrico principal del edificio. En cuanto vuelvas a enchufar la electricidad, la puerta de seguridad se abrirá y me podré reunir contigo a través del túnel que te enseñé. Ahora ve, el bloqueador ya está funcionando. El bloqueador funciona. No, 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 no. ¡Oh! Error de funcionamiento del circuito eléctrico principal en el bloque B. Protocolo de emergencia iniciada. Verónica, he cruzado la zona de productos químicos hasta la primera cúpula. Genial. Ahora ve a la segunda. Encuentra una puerta, una escotilla o lo que sea que conduza al subsuelo. Vale. Verónica, he encontrado la entrada. Por ahora todo marcha. Por cierto, ¿cómo es que conoces tan bien este lugar? Solo estuve aquí en una ocasión hace mucho tiempo. Pero tengo buena memoria. Parece muy útil. Bueno, a veces es una maldición. La verdad. Verónica, aquí hay una horda de infectados. Mierda. Tenía la esperanza de que estuviese vacío. Bueno, pues no lo está. Y no sé si puedo pasar. Usa la linterna ultravioleta que llevas. Eso nos mantendrá a raya. Pero no te detengas, Aiden. No, no, no. ¡Gracias! Verónica, lo he conseguido. La electricidad funciona. Genial. El túnel de seguridad se ha abierto. Voy a intentar bajar en el ascensor hasta donde estás. Este sitio era un hervidero repleto de infectados. Pero me deshice de ellos. También eran personas, Aiden. Se merecen un respeto. ¡Aiden! ¿Qué? ¿Qué está pasando? El ascensor se ha parado. Ya veo. Creo que ha saltado un fusible. Voy a comprobarlo. ¡A salvo! ¡Deprisa! ¡Por favor! Tranquila. Voy a arreglarlo. Por favor. No me dejes aquí. No tengas miedo. Será... Será un momento. No me dejes. No me dejes. No me dejes. ¡Ay, Dios! Por favor, por favor, déjame salir. ¡Joder, Aiden! ¡Haz algo! ¡Déjame salir! Estoy en ello. ¿Quieres salir? ¡Déjame salir! No me estoy tocando las narices, Verónica. Intenta respirar. Despacio. ¡No me dejes! ¡No me dejes aquí! Gritar no te va a servir de nada, excepto para atraer a los infectados. Cálmate, no me voy a marchar. ¡No me dejes! 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 junto a los ascensores. ¿Estás bien? ¿Ves? Te dije que todo iría bien. Entra y calla. ¿Tienes claustrofobia? ¿En serio? Desde hace más de diez años. ¿Qué pasó entonces? ¡Eiden, por Dios! ¿Podemos hablar de otro tema? La base de datos. ¿Dónde está? Dame un momento. Debajo. ¿Más abajo que esto? Otras seis plantas más abajo. Esta tecnología es bastante punta. Antes del SAI, este complejo lo llevaban los militares. Lo utilizaban para vigilar amenazas, ataques con misiles, ese tipo de cosas. Por eso lo llamaban el observatorio. Entonces apareció el virus y fue el fin. Menuda historia. Antes llamaban a los lugares así testigos de la historia. Genial. Otra vez oscuridad. Espera. Buscaré una solución. Si hubiera electricidad aquí, podríamos utilizarla para iluminar toda la planta. Buscaré una solución. Es la única forma de llegar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Doctora Verónica Ryan, directora del Departamento de Laboratorios de Campo. Una doctora de nivel intermedio del S.A.I. ¡Mis cojones! Esto parece la oficina de Verónica. No has sido sincera conmigo, Verónica. ¿Quién será ese chaval? Igual es su hijo. Me ha pasado una cosa muy graciosa. Resulta que había otra Verónica Ryan, directora del Departamento de Laboratorios de Campo. Te lo iba a contar. ¿Por qué me ayudas? ¿Trabajas para Waltz? ¿Waltz? No, jamás. No, no lo hacía. Waltz tenía su propio equipo de investigación. ¿Pero sabías lo de los experimentos, lo de que utilizaban niños? A mi hermana y a mí. Por eso estoy aquí, Aiden. No puedo olvidar lo que hicimos aquí. Que os decepcionamos. Todos aquellos niños sufriendo y ninguna cura para justificarlo. ¿Cura? Teníamos cinco putos años, joder. Los niños pequeños tenían una inmunidad natural al virus. Observamos una correlación entre edad, desarrollo cerebral y severidad de la infección. Por eso estaban experimentando con vosotros. El SAI, el mundo, os necesitaba. Parecíais ser nuestra única esperanza. Lo siento. ¿Entonces estabas involucrada en los experimentos? No. Las pruebas con niños se realizaron todas en un laboratorio. Aquí solo recogíamos los datos y gestionábamos la investigación. Estaba aquí cuando sucedió todo. Miembros del equipo comenzaron a transformarse y las cosas no tardaron en irse de madre. Uno a uno. Acabamos encerrados aquí dentro, escondidos. Escabulléndonos por esos pasillos oscuros y por los conductos de ventilación. Mi hijo estaba aquí conmigo. Paul. Él también tenía cinco años por aquel entonces. Vámonos. Tenemos cosas que hacer. Sí. Vámonos. Vámonos. ¿Entramos? Espero que encuentres lo que buscas. Los datos del SAI están aquí dentro. ¿Qué pasa? Mierda, no lo sé. Pruébalo otra vez. Se ha trancado. A la mierda iré yo. Estoy harto de esperar. Ha llegado el momento de recibir respuestas. Allá vamos. Verónica, ¿qué está pasando? Dime algo, Verónica. ¿Estás bien? Hemos activado una dama. ¿Descontaminación? Eso no puede ser bueno. No lo es. Descontaminación química. Letal. ¿Cómo lo detenemos? No lo sé. ¿Verónica? ¡Verónica! Mantenga la cama. ¿Verónica? No puedo detenerlo. ¡Haz algo! Estoy pensando. Pues piensa. Rápido. Bloqueadores. Todavía me queda uno. Necesitas otro para ti. ¿Sabes dónde pueda? A ver. La sala de control. Puede que tuvieran algunos. Ve. Y encuéntrala. Encuentra el modo de subir. Sala de control. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya lo sé! ¡Joder! ¡Ah! Encuentra el modo de subir. Sala de control. ¡Arriba! ¡Rápido! Ya lo sé. ¡Joder! ¡Qué. ¡No! ¡No! ¡Ire! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Encuentra el modo de subir! ¡Sala de control! ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Ya lo sé! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dame la llave! Hay una lista de pacientes y personal. ¿A quién quieres buscar primero? ¡Busca a Mia! ¿Es tu hermana? Sí. Nada. Imposible. Estuvo allí, conmigo. Estoy buscando. Lo siento, Aiden. No hay ninguna mía en los registros. ¡Cago en...! ¡Eso es imposible! Waltz. ¿Comprobando? Un registro. Un registro. Un registro. Estudios clínicos. Sustancia 1354. Estudio abandonado. Todos los pacientes dados de alta del centro. Mira todos los pacientes dados de alta. Pacientes dados de alta. ¿Todos? Sí. ¡Mierda! No dice dónde acabaron. O acerca de esa sustancia. 1354 o algo así. Lo siento, Aiden. Busca mi nombre. Aiden. Aiden. Hay un registro entre los niños más pequeños. Año 2020. Aiden Caldwell. ¿Es este apellido? Bueno, ahora sí. ¿Qué dice? Datos reservados. Hay una nota. Aviso. El paciente muestra una tolerancia a la sustancia por encima de la media. Mayoría de las pruebas realizadas. Resultados ejemplares. Aiden, ¿te encuentras bien? Sí, eso creo. ¿Algo más? No. Eso es todo. Y hay más. La sustancia se probó también en algunos infectados, en instalaciones del S.A.I. de toda la ciudad. Sí, no. El proyecto se ejecutó y lo supervisaron desde el X-13. Al final se cerró, como el propio X-13. ¿Pone algo más acerca del X-13? ¿Aquí? Lo dudo. Pero he oído hablar de él. El X-13 era una base de operaciones del S.A.I. Y la sustancia, ¿sabes lo que es? Se hicieron muchas pruebas y estudios clínicos, Aiden. Deja que busque la investigación en la base de datos. Algo no va bien. ¿Qué quieres decir? Que se ha iniciado un procedimiento. ¿Otro procedimiento? Estoy buscando... Hay muchos datos. Se inició y se interrumpió hace 11 años. Se reinició hace unos días en el X-10. También hay un mapa. Hay ubicaciones marcadas, incluido el observatorio. ¿Qué cojones quiere decir todo eso? Ni idea. Pero... Aleja de intrusos. Aleja de intrusos. Infectados. ¡Tiene que estar por aquí! ¡Encuentro! Renegados. Deben de vernos seguido. No hay tiempo. Date prisa. Llévate la llave. Escóndete y no salgas. Yo me encargo de ellos. Aiden, no sabemos cuántos son. Yo me encargo. No debes estar con lo que viene ahora. No debes estar con lo que viene ahora. Verónica, ¿estás bien? Sí. Pero tengo malas noticias. Las ubicaciones del sistema del SAI parecen ser objetivos. Objetivos para ataques con misiles. ¿Ataques con misiles? ¿De qué hablas? El protocolo de respaldo. No tenemos mucho tiempo. Escucha. Estas marcas en River and E. Garrison están en el circuito central. Ahí vive gente. Tenemos que avisar a Frank. Vale. Vale, lo haré. ¿Frank? Frank, tu barrio está marcado en una especie de mapa táctico. Tienes que evacuar a la gente. ¿Qué? No hay tiempo para explicaciones. Tú saca a todo el mundo de ahí, Frank. ¿Y cómo voy a avisarles, Aiden? No tengo forma de emitir avisos de emergencia. Intentaré avisar a todos los que pueda. ¡Mierda! ¡Abrid la puta puerta! Espera aquí. Intentaré sorprenderlos desde arriba y cargármelos. Aquí estás a salvo. He oído hablar mucho de ti. Se podría decir que soy fan. ¿Ah, sí? ¿Quieres un autógrafo? ¡Te arrebiento! Voy a pintar las paredes con tus tripas. ¡Aiden! ¡Aiden! ¡Estoy atrapada! ¡No me gusta nada! ¡Aguanta! 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 Verónica, creo que ya es seguro salir, pero hay que ponerse en marcha. ¿Verónica? ¿Verónica? ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡SF!" ¡SF! 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 ¿Veronica? ¿Estás ahí? ¿Veronica? ¡Contesta! Tenía que salir, Aiden. Lo siento. Me sentí atrapada ahí dentro. Vale. ¿Dónde estás? Fui hacia los ascensores. Yo... ¿Veronica? ¿Qué pasa? Hay alguien aquí, Aiden. ¡No, no, no! ¡Venórica! Ha estado aquí. Esa es su radio. Encontradla. ¿Qué pasa? ¡A por ella! Aiden. ¿Cuál? ¿Está aquí? Me encuentran enseguida. Andate prisa, Aiden. Por favor. ¡Ah, ya viene ahí! ¿Veronica? ¡Aguanta! Verónica, contesta. Aguanta, Verónica. Voy para allá. Verónica, ¡está corriendo! ¡Veronica! ¡Está corriendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puta llave! ¡Dámela! ¡Corre! ¡Yo lo detendré! ¿Para qué quieres esto, cabronazo? ¿Qué le hiciste a mía? Pobre muchachito. Es inútil, Leiden. Dame la puta llave. ¿Qué le hiciste a mi hermana? Hace mucho que no es él. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hay que haber muerto hace años! Aiden, aguanta. Todo irá bien. Tú aguanta. Aiden. No pasa nada, Aiden. ¿De verdad? ¡No! 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 ¡Wolf! ¿Qué me has hecho? Te he mostrado la verdad. ¡Ya es tarde! ¿Aiden? ¿Aiden, dónde estás? ¿Aiden? 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 Aquí hay señal. ¡Bajo los escombros! Hasta aquí. Aiden, aguanta. Walsh tiene la llave, el agua. Joder, pesas un huevo. Ya casi. Tú aguanta. Aguanta. Has vuelto. Gracias a Dios. Tienes que dejar de decir eso. Me habías preocupado y nunca me preocupa nada. Aléjate de mí, Lawan. Guau. No es que esperar a flores. Pero... Tampoco sobraba un gracias por desenterrarte de los escombros y cargar contigo. No lo entiendes, Lawan. Yo... ¿Tú qué? Yo... Maté a Verónica. ¿Qué? La maté yo. Y no solo eso. Me estoy transformando. Vi el cuerpo de Verónica. Parecía destrozada por un colérico. No puedes... Walsh me dijo que Mía está muerta. Tengo que irme de aquí. Si me quedo, soy una amenaza... para todos. ¿Y si te mintió? ¿Y si Mía está viva? ¿Y si no fuera así? Tú no mataste a Verónica, Aiden. No eras tú. Repito, eso no eras tú. Si esta transformación es por culpa de Walsh, haremos que lo arregle. ¿Vale? Te ayudaré. ¿Cómo? Walsh creó los Inhibidores. Ha de saber cómo contrarrestar los efectos. ¿Qué es eso? Vamos. Probablemente sea otro edificio derribado. Oh, Dios mío. El carnicero... ha terminado lo que empezó hace 11 años. Es Walsh. Usó la llave y entonces empezó todo esto. ¿De qué estás hablando? Dylan no quería que Walsh se hiciera con la llave del SAI. Sabía que la ciudad estaría en peligro. Walsh le quitó la llave a Verónica... y huyó. Al parecer la necesita para alguna otra cosa. ¿Lo ves ahora? Tienes que detenerlo. A él y a Williams. Cueste lo que cueste. Lawan... No puedo controlar cuando me transformo. En cualquier momento podría... Cuando sientas que ocurre algo... corre a una luz ultravioleta. No puedo detenerlo sola, Aiden. Vale. Vamos a por ellos. Ahora hablas como el Aiden que conozco. Juan te está buscando. Quería que te dijese que está en el viejo puesto avanzado de Row. ¿No está en la nave? Parece que no. Le temblaba la voz. Dijo que tenía información para ti sobre Williams. Puede que descubras algo nuevo. Yo... tengo que ir al Ojo de Pez a ver a los heridos... y a Frank. Salió a prevenir a la gente antes de que los misiles llegaran. Dicen que está bastante mal. Aiden... Nadie debe saberlo. Lo de Veronica. Recuérdalo. Sé que no fuiste tú quien lo hizo. Pero Jack y los pacificadores... a ellos no les importa una mierda. No pueden detenernos. No lo harán. No. 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 Gracias por ver el video.